Hoy preparamos bacalao en salsa de tomate. Vamos a preparar el bacalao y necesitamos puerro, ajo, cebolla, pimiento, unas patatas que hemos cocido previamente en el microondas, le hemos hecho unas puntitas con la patata cruda con un cuchillo y la hemos metido unos 8 minutitos más o menos, depende de la patata, en el microondas tapadas con papel film. También vamos a necesitar tomate triturado, puede ser lata o natural. Y el ingrediente estrella, bacalao, que lo he tenido en agua dos días, cambiándole el agua continuamente para que se desale, pero eso es porque el mío era salado, si no, no hace falta. Y lo que tenemos que hacer con el bacalao es esto, quitarle la piel, todas las espinitas y dejarlo desmigado. Vale, cogemos una olla y le añadimos una gotita de aceite de oliva, un chorrito, y ponemos todas las verduras a fuego medio-alto. Si vemos que se quedan secas, le añadimos un poquito de agua. Es importante que estén bien pochaditas cuando añadamos el bacalao. Bueno, pues aquí vamos cogiendo trocito a trocito y se le va sacando toda la carne. Os podéis ayudar con un cuchillo para ir quitándole la piel a los trozos más difíciles. Y ya está, se desmiga un poquito, que no queden trozos muy grandes. Y así vamos con todo el bacalao. Después de un ratito aquí con el bacalao, ya lo tengo todo desmenuzado. Y la verdura está muy pochadita, muy tierna, así que la voy a añadir. Lo he tenido en fuego a 7 todo el rato, 7-9 mililitros. Y ahora lo he puesto a 8 para que el bacalao se duele un poquito. Las patatas no están cocidas completamente, porque ahora se van a terminar de hacer en el caldo con el bacalao y el tomate. Y también las podéis utilizar crudas directamente, pero yo creo que así es más rápido. No tarda tanto en cocerse. Una vez que el bacalao ya ha soltado todo su agua y está más blanquito, vamos a añadir el tomate. Vamos a ir echando al gusto un poco. Si os gusta más caldosito, pues se le echa más. Y si no, menos. Las cantidades exactas de todo lo que estoy utilizando las dejaremos escritas en el blog. Ahora ya lo dejamos aquí a máxima potencia hasta que el tomate cambie de color. Como veis es un color de tomate natural y se va a volver más oscurito. Pues ahí es cuando ya añadiremos las patatas. Han pasado unos 5-10 minutitos y ya vamos a ir añadiendo las patatas. Y ya nada, lo que le queda son otros 5-10 minutos hasta que la patata coja el sabor. Y probamos de sal, rectificamos si hace falta y se acabó. Recordad que el enlace a la receta lo dejamos en la cajita de información. Allí encontraréis todos los ingredientes necesarios.